Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de física y química y en la clase de hoy vamos a ver un problema típico típico de selectividad que es aquel en el que hay un péndulo sometido a un campo eléctrico. El problema viene de decir algo así como tenemos una carga eléctrica negativa colgada de un hilo, eso es un péndulo que forma un ángulo, siempre nos van a dar el ángulo o nos lo van a pedir a veces nos lo piden con la horizontal, forma un ángulo de 15 grados con la horizontal al introducirse en un campo eléctrico, muy importante. Dibuja el problema y calcula E a veces nos piden E, a veces nos piden el valor de la carga da igual, depende, pero para que veáis que casi siempre se hace igual lo primero es muy importante dibujar el problema, aunque no me lo haya pedido yo lo iba a hacer, sabéis que a mi me encanta. Y entonces ahora vosotros tenéis varias posibilidades podéis pintar en discontinua el eje vertical y ahora podéis decir bueno, como el péndulo se desplaza a 15 grados con respecto a la vertical, lo puedo pintar para acá o para acá. Eso el profesor o profesora que lo vaya a corregir no le importa, lo importante es lo que os voy a decir a continuación yo lo voy a pintar por ejemplo para acá, teniendo en cuenta que esto van a ser como digo 15 grados con la vertical ponéis aquí con la vertical, aquí ponéis con la horizontal sería con la vertical, con la vertical son los 15 grados me he dado cuenta, bien, entonces esto hay que ponerle el signo aquí y claro, para que esa carga vaya para acá, va a haber una fuerza que seguramente tire para acá, ¿no? ¿Veis? Es necesario, no hay otra posibilidad de que aquí haya una fuerza que se llama fuerza eléctrica producida por el campo, que la traslade hacia acá, no hay otro remedio, no la podemos pintar para acá porque si no ella se movería en este sentido, ¿vale? Quiero decir, si la vosotros pintáis aquí la fuerza eléctrica iría para la derecha Ahora, aparte de esas fuerzas tenéis que pintar todas las fuerzas que intervienen no solamente de la fuerza eléctrica sino todas y hay otra fuerza que se llama fuerza peso que lo genera el campo gravitatorio que es P Entonces ya tenemos esta y esta y en este tipo de problemas en los que hay un péndulo y hay una cuerda o un hilo siempre va a haber una fuerza que se llama tensión que irá desde el cuerpo que la sufre hasta el sitio donde está acogida ¿Vale? Esto se llama tensión ¿Veis que esa fuerza está oblicua? Mientras que estas coinciden con los ejes Entonces vamos a descomponerla en los ejes mejor porque si no, no se puede resolver el problema Ya sabéis a lo que me refiero Hacemos una proyección sobre este eje y aquí quedaría esta flechita sería T T como está en el eje X T sub X y aquí habría otra que se llamaría T sub Y ¿Veis? Vamos a ponerle el otro vector y ahí ya tenemos todas las fuerzas que intervienen T sub Y T sub X P y fuerza eléctrica ¿Vale? También los profesores como quieren que dibujéis el problema es importante que dibujéis hacia dónde va el campo y vosotros diréis bueno Ricardo el campo va para acá para la izquierda porque tú la fuerza la has pintado para acá No no siempre eso no se hace así Yo voy a enseñar un truco para que lo hagáis siempre bien Fijaros Si esto va para la izquierda imaginaros qué carga tiene que tener lo que haya en la izquierda por ejemplo si va para la izquierda será que está atraído hacia él ¿No? Entonces yo recomiendo que pintéis ahí por ejemplo la carga contraria que sería positiva ¿Vale? Porque en realidad los campos están formados por cargas positivas y negativas o por condensadores ¿Vale? Entonces fijaros también hemos estudiado el tema que las cargas positivas generan un campo que va hacia afuera actúan como fuente ¿Están? Hay dos posibilidades como fuente cuando es positiva y como sumidero cuando es negativa Como aquí hemos pintado positiva esto actúa como fuente entonces el campo si la pintara iría para afuera ¿Veis? Para acá este sería el campo pintado ¿Qué campo? E El que vamos a calcular ¿Vale? Entonces el dibujo ahora está perfecto porque tiene E y todas las fuerzas A continuación nos pide el valor el valor de E Entonces esto siempre se hace igual Como esta digamos carga está en equilibrio en equilibrio significa que si la se da una foto está quieta o sea si la miráis está quieta no está moviéndose ni para arriba ni para abajo ni para izquierda ni para la derecha significa que las fuerzas en cada eje se neutralizan o son iguales ¿Eso qué significa? que la fuerza eléctrica va a ser igual a la otra fuerza que va para el otro lado que es la tensión en el eje X y en el vertical igual va a cumplirse que el peso va a ser igual a la tensión o la componente I de la tensión ¿Vale? a partir de ahora vamos a hacer ejercicio de manera escalar por eso no le he puesto los las flechitas ¿no? ¿Por qué? porque ya me ha servido la manera vectorial para hacer el dibujo y ahora ya simplemente lo que voy a hacer es calcular un número entonces no necesito tirar de unitario no necesariamente en este tipo de ejercicio ahora lo que hay que hacer es descomponer un poco cada uno de estos valores de estas magnitudes por ejemplo vosotros sabéis que la fuerza eléctrica es igual siempre a Q que es la carga en este caso de los sufre por E que es el valor del campo que quiero calcular esto siempre es la fuerza eléctrica ¿vale? si no lo veis y por ejemplo lo apunto y veréis que siempre la fuerza eléctrica ¿por qué? esto es porque en realidad E es igual a la fuerza eléctrica a partir de una carga entonces pasando esta carga aquí multiplicando se obtiene esto y ahora vamos a hacer un poquito de trigonometría por semejanza de triángulo si esto vale 15 igual que cuando hacéis plano inclinado ¿cuál valor valdrá 15? ¿este o este? pues lógicamente por semejanza de triángulo este angulito chiquitito también valdrá 15 ¿vale? siempre si este vale 15 este vale 15 y entonces ahora vamos a aplicar seno y coseno por ejemplo si aplicamos seno será seno será cateto opuesto que será este que voy a marcar aquí partido la hipotenusa y el cateto opuesto que es este es igual a la t su x luego podemos decir que t su x es igual a t por el seno de alfa llamándole por ejemplo a 15 alfa ¿no? y lo mismo podemos hacer con t su i será t por coseno de alfa porque ahora es el cateto adyacente ¿no? y ahora cuando tenemos peso sabemos que el peso siempre es m por g así que ya estas dos ecuaciones lo hemos convertido en estas un poquito más desarrolladas eso es un sistema de ecuaciones aquí normalmente suele haber dos ecuaciones o sea dos ecuaciones y dos incógnitas vamos a ver cuáles son las incógnitas las incógnitas son e la voy a redondear y t que es la tensión no la sé pero fijaros yo voy a enseñar un truco porque casi siempre estas veces son iguales para que os salga muy bien y muy fácil fijaros lo he colocado exactamente uno encima de otro para que veáis que aquí hay seno de alfa y coseno de alfa si aplico una de las técnicas que hay para resolver ecuaciones el sistema de ecuaciones que es la reducción podría dividir la de arriba entre la de abajo y dividiéndola de arriba entre la de abajo la t y la t se te va se queda q por e partido m por g y aquí se quedaría seno de alfa partido coseno de alfa pero seno de alfa partido coseno de alfa ¿qué es? tangente de alfa entonces podéis poner tangente de alfa cuando vosotros llegáis aquí da igual los datos que os dé el problema tenéis que tener todos los datos menos uno entonces yo tengo que tener todos los datos menos uno tengo vamos a ver tengo q q lo tengo si tengo e no tengo m bueno no pero te dice este problema perdonad te dice que la masa de la bolita es 20 gramos entonces si la masa de la bolita es 20 gramos podemos decir que es 0,02 kg ¿vale? también lo tengo perdonad que no lo haya puesto pero siempre tenéis que tener todos los datos menos uno c el ángulo si c la tangente claro g 9,8 entonces lo único que tenéis que hacer es despejar despejamos e y se queda aquí tenéis que tener mucho cuidado e se queda aquí en la izquierda y aquí aparece m por g que está dividiendo pasa multiplicando se multiplica por la tangente de alfa que ya estamos en el número 2 y la q que es la carga pasa debajo aquí he puesto todos los valores 0,02 9,8 tangente de 15 6 por 10 elevado a menos 6 Ricardo ¿por qué aquí no has puesto el signo menos si es signo menos? os recuerdo que estamos haciendo un tratamiento escalar el signo menos es para haber hecho el dibujo y nos ha servido ya para lo que queríamos pero cuando nosotros queremos calcular valor el signo menos no tiene sentido porque si le ponemos signo menos más entra menos menos y no tiene sentido que salga negativo realmente no tiene ningún sentido entonces no se le pone por eso el resultado que sale es 8,75 más o menos creo 75 por 10 elevado a 3 y como es un campo intensidad de campo eléctrico se le ponen las unidades Newton Columbia pero fijaros el problema nos pide que calculemos es de manera vectorial entonces vamos a volver a los vectores vamos a pensar otra vez en vectores vectores cuando es llevaba el sombrerito entonces el valor va a ser el mismo 8,75 por 10 elevado a 3 ahora lo que hay que saber es que ¿por qué unitario está acompañado? si por unitario y, j, negativo, positivo pues vamos a ver según el dibujo que yo he hecho va en el eje x hacia la derecha entonces como en el eje x sería y y como va hacia la derecha sería positivo luego el valor que tiene vectorialmente esto sería 8,75 por 10 elevado a 3 lo repito más aquí un más y porque va para la derecha si hubiera ido para la izquierda le tendríamos que poner menos 8,75 por 10 elevado a 3 y y si va para arriba j y si va para abajo j menos j y no olvidéis de las unidades newton colombio y ya lo podemos redondear tanto 1 como otro estos son los resultados del ejercicio que hemos hecho habéis visto que fácil es este tipo de ejercicio del péndulo nos pueden pedir una cosa u otra pero tendremos datos más que suficientes si tenéis alguna duda muy importante hacedme la llegada a través de los comentarios suscribíos compartidlo si os ha ayudado alguno de nuestros compañeros y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao gracias por ver el vídeo si os ha gustado os aconsejo este otro lo que nos vemos en el próximo